Hola, bienvenido al canal Medicardia. Seguramente sabes o entiendes lo que es una alergia, que en pocas palabras es una respuesta un tanto exagerada de nuestro organismo ante ciertos estímulos. Frecuentemente hay alergias al polvo, a pelo de animales, a picaduras de insectos, etc. Pero también existen alergias muy curiosas que quizá no conocías, y de eso hablaremos en este video, así que comencemos. Alergia al agua. La urticaria es un tipo de alergia caracterizada por presencia de manchas y áreas de inflamación rosáceas, acompañados de un intenso picor. Tenemos, por ejemplo, urticaria relacionada al frío, pero hay una aún menos frecuente, que es la urticaria acuagénica. En palabras más sencillas, alergia al agua. Las personas que sufren severa alergia al agua podrían soportar solo breves momentos en la ducha, e incluso algunos necesitan tomar pastillas como antihistamínicos antes de bañarse. Obviamente, la piscina, la playa o cualquier actividad que involucre el contacto con el agua, significa una molestia para estas personas. Alergia al semen. Esta condición se conoce mejor como hipersensibilidad al semen, una alergia poco frecuente, pero que sin lugar a duda resulta todo un problema para quienes lo padecen. Se da en mayor proporción en mujeres, quienes sufren síntomas de escosor, picor en la zona vaginal, quemazón o inflamación al estar en contacto con el semen, lo que se asemeja mucho a una infección por hongos, por lo que suelen confundirse. Quienes padecen esto, por lo general optan por practicar la abstinencia sexual, eyaculación fuera del introito vaginal y el uso de preservativo para evitar la aparición de los síntomas. Evidentemente, resulta un problema el tema de la reproducción para estas personas, pero hay alternativas que brindan soluciones efectivas. Por ejemplo, los embarazos podrían lograrse mediante inseminación artificial intrauterina con espermatozoides lavados, en donde se usan directamente los espermatozoides desprovistos del líquido que los contiene. Curiosamente, el hombre también pudiera ser alérgico a su propio semen, aunque estos casos son aún menos frecuentes. Alergia a la presión A esto se le llama dermografismo. Se trata de un tipo de urticaria en la que aparece una erupción cutánea junto con picazón en el área afectada. Aunque no hay estudios concretos sobre el tema, algunos especialistas sugieren que es causada cuando las células de la superficie liberan histamina debajo de la misma a la mínima presión. Algunas personas, como Ariana Page, que tienen esta condición, ha tenido la idea de hacer arte con ellos. Crean escritos, figuras, diseños o lo que se les ocurra debido a que se quitan en un lapso de 30 minutos. Por el momento, no hay ninguna cura, pero tampoco se le considera de alto riesgo y solamente se puede controlar con antihistamina. Y con esto terminamos este video. Esperamos que te haya servido para aprender algo nuevo. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al pendiente de todos los videos que subimos semanalmente. Hasta pronto.